Con sus besos, en la luna rosa, en la casa de ti como cuando era su novia Que era la de calle, que era mejor Con sus besos, ya se muere 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 Viene una rosa que te haga sentir como cuando era su novia Y ya no me da así decir que me dejó Viene una rosa que te haga sentir como cuando era su novia Y ya no me da así decir que me dejó Viene una rosa que te haga sentir como cuando era su novia Y ya no me da así decir que me dejó Y ya no me da así decir que me dejó Viene una rosa que te haga sentir como cuando era su novia Y ya no me da así decir que me dejó ¡Ahí estamos! ¡Arregado!